Ante un colapso de la sala COVID-19 en el municipio de Lanchito, el gerente propietario de Constructoras, Karina, vicepresente a una ampliación de la nueva sala que estará atendiendo a un aproximado de 30 pacientes positivos y hablamos con el gerente, Marco Antonio Girón. Dándonos cuenta de la situación que está pasando el hospital y a solicitud de destinajeros, que estamos participando algunas veces ahí, pues decidimos colaborar en lo que podemos, aún estando la empresa en un 80-90% parado, pero en lo que podamos tenemos que colaborar como Lanchitos, hacer lo que, repito, lo que esté a nuestro alcance. ¿Cómo nace la idea de Conca poder hacer este aporte? Porque también ha sido importante y darlo a conocer ante esta noticia positiva que ustedes estarán dando material y también estarán a disposición su equipo de trabajo. No porque estamos al tanto de todo lo que está pasando, pues nos damos cuenta de la situación del hospital y aquí ha estado la empresa, siempre ha estado en la actitud de colaborar en todo lo que se pueda. Y estamos haciendo eso, y usted va a colaborar en lo que necesita desde la preparación del terreno y se van a, en los materiales, los agregados, lo que es arena, grava y bloques, lo que se necesite, vamos a hacer ahí. Pues repito, nos damos cuenta porque no podemos estar ajenos a lo que está pasando en nuestra Honduras, en nuestro pueblo, pues, y tenemos que hacer, repito, lo que podamos hacer. Después de ese apoyo que le ha dado el municipio de Lanchito a Conca por muchos tiempos, ustedes se lo devuelven a esta sala de emergencia que se estaría inaugurando aproximadamente en unos 15 días. Pues, bueno, imagínense, la población nos ha dado tanto. Yo tengo ya un poco más de 40 años de trabajar acá y en algo tenemos que retribuir, ¿verdad? Y en este momento es cuando más debemos de identificarnos todos los colanchitos, todo lo que podamos, ¿verdad? No solo estar prestos solo para ver en qué se equivocan los que están trabajando y criticar, sino que hacer lo que esté a nuestro alcance, repito. Y estamos en la disposición de seguirlo haciendo. Un mensaje a la población y además empresarios del municipio de Lanchito que puedan colaborar para el bienestar de un pueblo en común. Bueno, para los empresarios, digo, pues, en estos momentos que la reactivación económica es tan necesaria, pues decir que lo hagamos de la mejor manera, haciendo uso de todo el protocolo de seguridad, primero para nuestros empleados y después para los que nos visitan. Y al pueblo en general, pues, que esto se va a detener en la medida que nosotros seamos disciplinados, ¿verdad? Porque de alguna manera no nos vamos a quedar 100% encerrados. Tenemos que salir a trabajar, pero que lo hagamos de la mejor manera. Gracias. Con este breve informe, con el auxilio en cámaras de Erillanes, soy Nájago Gutiérrez para Noticias Canal 23. ¡Gracias!